La selección paraguaya viajó hoy rumbo a Quito, Ecuador para enfrentarse mañana a las 17.30 hora paraguaya ante el onceno local. Las autoridades que acompañaron a la delegación se mostraron muy optimistas, aunque el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, después de hacer un efímero análisis de la derrota ante Uruguay, se reservó el comentario en cuanto al resultado que podría darse en Quito. No, la derrota de Uruguay ya está, cero, cero puntos. Es así, en la eliminatoria es así, hay que pensar que nosotros tenemos una final el miércoles y hay que jugar los partidos, los partidos se juegan en la cancha y la historia se escribe ahí en los 90 minutos. El resto de lo que se dice antes no, esto bla bla, vamos a jugar contra un equipo que jugó un partido excepcional, realmente excepcional y bueno, pero los partidos, la historia se escribe en la cancha. Yo no sé el resultado, no tengo la menor idea del resultado. No, vamos a ir a poner todo el esfuerzo. Muy por el contrario, el titular de la Secretaría de Deportes, Paulo Reicher, como todo fanático paraguayo, pronosticó al menos un empate. Paraguay está un paso en la clasificación, es un resultado adverso, no complica nada las chances de Paraguay. Yo creo que lo que Paraguay está logrando hay que valorar, estamos primero y vamos a seguir en primero después de este partido, sea el resultado que sea y hay que apoyarnos, hay que empezar a desesperarse porque esto va a complicar, ¿verdad? Hay que tratar de apoyar. ¿Cuántos votos? Uno a uno. ¿Cuál es él? No, uno a uno. Nelson Aedo. No, uno a uno. 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 No, uno a uno.